Esta es mi prima Judith y Judith nos va a explicar un viaje muy interesante que hizo ¿a dónde? A Marruecos. A Marruecos. Muy bien, pues quiero que me lo expliques todo. Hola Judith. Hola Pablo. ¿Qué tal? Bien. Porque tú ahora, ¿dónde estás? Estás en España, ¿no? Sí, ahora estoy en Barcelona. En Barcelona. Y hoy nos vas a explicar un viaje que hiciste a Marruecos. Sí. Pues para la gente que no lo sepa, ¿dónde está Marruecos? Marruecos está en África, en el norte de África. Sí. Como está en el norte de África, está muy cerca de España. Sí. Sí. Lo separa unos pocos kilómetros. Sí, ¿no? Solo hay unos kilómetros de mar, pero desde España se ve, se ve Marruecos. Sí, 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 sí. Entonces, explícame, porque creo que has ido varias veces a Marruecos. Sí, ahora no sabría decir si he ido tres o cuatro. Vale. No lo sé. Tres o cuatro veces. Sí, no lo sé. Vale. Pero sí, me ha dado tiempo de ver bastantes cosas. Has visto bastantes cosas en Marruecos. Sí. Explícame, la primera vez que fuiste, ¿por qué? ¿Por qué fuiste a Marruecos? Fui porque yo soy trabajadora social. Vale. He estudiado la carrera de trabajo social. Vale. Entonces, ¿en la universidad estudiaste trabajo social? Sí. ¿Y qué hace un trabajador social? ¿Cuál es su trabajo? Es una pregunta complicada. ¿Es difícil? Específicamente en lo que yo estoy trabajando ahora, que es en el aspecto de inmigración. ¿Migración? Lo que hacemos es acoger a las personas que llegan de diferentes países y les intentamos ayudar en el punto de su vida en que justo llegan, en este caso a España, a Barcelona. Vale. ¿Y un trabajador social más generalmente ayuda a personas que tienen problemas para integrarse en la sociedad, para ser miembros de la sociedad? Exacto. Ya sea porque están en un lugar en el que no es su país, ya sea porque son mayores y necesitan ayuda de algún tipo, o ya sea porque tienen alguna discapacidad. Vale. Porque quizá van en silla de ruedas o tienen algún problema. Exacto. Exacto. Entonces, ¿por qué tu trabajo, por qué te llevó a ir a Marruecos? Porque yo quería aprender a hablar árabe. Árabe. Vale. ¿Estabas aprendiendo árabe? Sí. Vale. Me apunté a estudiar a la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona. Sí, que es una escuela pública, ¿no? De España. Exacto. ¿Enseñan idiomas? Que es muy barata. Sí, enseñan... Sí, es muy barata. Sí, sí. Pero es muy difícil entrar porque mucha gente quiere aprender ahí. Exacto. Hay un sorteo para entrar. Hay un sorteo, hay una lotería. Y no sabes... Sí, sí, sí. Y entonces, pues, yo me apunté a inglés, a francés y a árabe, pero el sorteo de inglés no lo gané. No, vale. Así que solo estudié francés y árabe. Francés y árabe. Bueno, ya es bastante. Exacto, sí. Que ya me iba bien porque muchas personas que llegan a España son personas de África que hablan o bien árabe o bien francés. Sí, ¿no? Porque ahí... Entonces era lo que me interesaba. Hay muchos países en África donde se habla francés. Exacto. En Marruecos, en Senegal... Muchísimo, sí. Sí. Y, bueno, me interesó mucho y entonces decidí que quería practicar de otra forma que no fuera estudiando. Vale. Y decidí ir a Marruecos. Muy bien. Y la primera vez que fui, fui para saber si en un futuro me gustaría vivir allí. Vale. O sea, fuiste... Fuiste no para vivir, sino para ver, a ver cómo era. Y para decidir si en el futuro podías ir a vivir, podías estar allí un tiempo, un año o más tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Muy bien. Sí. Y... Y, bueno, me gustó mucho. ¿Te gustó? Vale. Muy bien. Sí, sí. Vi muchos sitios. Hice un viaje de 15 días. Vale. ¿Dos semanas? 15 días. Sí, dos semanas. Y fui viajando por toda la costa. Vale. Y me gustó mucho. ¿No fuiste por el interior? No. ¿No? Porque en el interior... Tuve que escoger. Sí, en el interior hay sitios muy bonitos, como Marrakech o el desierto también es muy bonito. Exacto. No he ido al desierto nunca aún. Pero en la costa también hay sitios muy bonitos. Sí, hay sitios muy, muy bonitos. Me sorprendió mucho. ¿Sí? Sí, porque yo me esperaba otro tipo de paisaje. Vale. Y me sorprendió mucho. Sí. Porque vi mucha vegetación que no me esperaba. Me gustó. Y bueno, estuve allí. No me alojé en ningún momento en un hotel o en ningún hostal. Porque no tienes dinero, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que hice fue hablar con personas de Marruecos por internet. Vale. Y entonces, esas personas me acogieron en su casa. Antes de ir a Marruecos, conociste a gente por internet. Sí. ¿Usando Couchsurfing o cómo? Sí, exacto. Vale. Sí, Couchsurfing. Porque yo lo he usado también. He usado Couchsurfing antes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues me funcionó muy bien. Porque conocí a gente muy interesante. Bueno, en Marruecos, la verdad que la mayoría de la gente es muy acogedora. Y siempre que vas allí, lo ves. Y yo me encontré eso mismo también. Muy bien. Tuviste buena experiencia. Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena. Y bueno, sobre todo, hice mucha amistad con una familia que tenían tres hijos. Vale. O sea, era el marido, la mujer y tres hijos. Exacto. La hija mayor tenía mi edad. Vale. La edad no se dice. En ese momento no me acuerdo. Tenía creo que 23 o 24. No me acuerdo. Vale. La hija menor tenía dos años menos. Pues tendría 21 más o menos o 20. Y el hijo menor que tenía 15 años. Vale. Y era una casa muy, muy grande. Pero entonces, como eran una edad parecida a la tuya, era como si fueran tus hermanos. Exacto. Sí, sí, sí. Ellos me decían que eran mis hermanos siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, quizá, no sé, nos puedes decir tú en árabe, cuando hablas con una persona más o menos de tu edad, ¿lo llamas hermano o de alguna forma parecida? Claro, no lo sé. Vale. Porque en algunos idiomas pasa eso, que la gente de más o menos de tu edad lo llamas hermano o hermano mayor, hermano pequeño. Ah, pues no lo sé bien porque, claro, yo la verdad que relación con gente de mi edad solo tuve con ellos. Vale. Porque después me relacionaba siempre con gente más mayor. Entonces, gente de mi edad solo conocía a ellos. Vale, vale, vale. Entonces, no lo sé. Y como a ellos les gustaba mucho el castellano, pues muchas palabras me las decían en castellano. Ah, sí. Ellos estaban aprendiendo castellano. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, creo que en Marruecos hay bastante interés para aprender castellano. Mucho, sí, sí. También bastante gente que mira mis vídeos, que mira Dreaming Spanish, son de Marruecos. ¿Sí? Sí, sí. Pues sí, mucha gente. De hecho, cuando la gente se enteraba que yo era española, muchos me hablaban en castellano. Ah, sí. Hablan bastante. Sí, mucho, sí. Vale. Entonces, ¿no pudiste aprender árabe o qué? Bueno, más o menos sí. ¿Sí? Tuve la suerte que tanto el padre como la madre de la familia eran profesores en Marruecos. Vale. Y entonces, pues, con cada uno de la familia hablaba un idioma diferente. ¿Con cada persona hablabas un idioma? Vale. Sí, era muy complicado. ¿Qué hablabas? ¿Con el hermano pequeño quizá no hablaba español todavía? No, el hermano pequeño solo me hablaba en árabe. ¿Solo en árabe? Muy bien. Sí. ¿No hablaba francés tampoco? Sí, pero no sé. A mí, yo creo que... Claro, yo cuando llegué les expliqué que yo quería aprender a hablar árabe. Muy bien. Y entonces él me hablaba en árabe. Ah, te intentaba ayudar. Qué amable. Exacto. Sí, sí, sí. Los padres también me hablaban en árabe, los dos, siempre. Vale. Pero la madre, cuando yo no entendía algo, me lo decía en francés. Ah, muy bien. Muy útil. No, el padre no. No, el padre no. No, el padre no. Árabe, árabe, ya está. Sí, claro, porque en realidad era lo que me estaba ayudando, porque yo necesitaba tener todo el tiempo... Sí. ...el mayor tiempo posible hablando en árabe. Yo también prefiero, antes de decírmelo en otro idioma, prefiero que me lo expliquen en el mismo idioma, ¿no? Exacto. Con otras palabras. Exacto, sí. Y eso es lo que hacían. Vale. Y con las hijas, con la de que tenía mi edad, hablaba en francés. Vale. Y con la hija mediana, hablaba en inglés. Ah, en inglés. Ah, pues sí, uno de cada, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, cuando me iba a dormir, me dolía mucho la cabeza. Mucho. Ya, ya, ya. Sí que pasa. Porque estaba todo el día pensando en otros idiomas. Y el árabe que habías estudiado en España, ¿era el mismo que hablan en Marruecos? No, no, no. No. No es ni siquiera el mismo, ostras. No. No, de hecho, claro, yo sabía muy poco. Bueno, sabía lo suficiente como para sobrevivir. Para comunicarme lo básico. Para comer, para pedir. Para comer, exacto. ¿Dónde está el lavabo? Exacto. Y entonces, yo pensaba que ya con eso me iba a funcionar. Pero, cuando yo hablaba en el árabe que había estudiado, todo el mundo se reía de mí. Sí, se reía. Sí, porque el árabe que se estudia, que se llama fosja, es el árabe clásico, que es el árabe pues que en el que se dan las noticias de la televisión. Vale. Es el árabe del Corán también, aunque el Corán es un pelín diferente del que yo estudiaba, porque mi profesora nos dijo, si viajáis a Marruecos, con lo que os estoy explicando, se reirán de vosotros, pero no como si os explico el árabe del Corán, que entonces ya se reirán más de vosotros. Vale. Es más clásico aún, el del Corán. Vale. Y ahora hay la versión estándar, moderna, ¿no? Del árabe. Exacto. Basado en el Corán, pero no exactamente. Exacto. Es como más liviano de estudiar. Pero que no se habla, no es el lenguaje, el idioma hablado de ningún país, realmente. No, no, de ninguno. Eso se usa en las noticias. Exacto. En el árabe escrito, ¿no? Cuando escriben en árabe, sí. Exacto. El que se estudia en el colegio también es ese. Vale. Pero, claro, nadie lo habla por la calle. Entonces yo, pues ya, si era española, blanca como el papel, y hablando árabe clásico, claro, todo el mundo se reía de mí. Vale. Entonces, cuando llegué, de hecho, lo primero que dije, cuando llegué a la casa, me encontré al hermano pequeño, el primero. Y le dije, hola, estoy buscando a Dunia, que es la hermana mayor. Y ya con eso, se rió en mi cara. Y bueno, aún me lo recuerda. Mira esta, que habla como los de la tele, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, claro, allí aprendí el árabe marroquí. ¿Sí? Sí, bueno, aprendí. Aprendiste bastante. Entre comillas. Aprendí bastante, sí. Ahora ya no me acuerdo tanto, porque la verdad no lo he ido practicando, pero allí sí que podía mantener conversaciones sin problema, la verdad. Vale. Podías, en el día a día, para ir a comprar pan o lo que sea. Sí, sí, yo iba a comprar, sí, sí, yo... Además, como allí, si hay algo que no... ven que no estás entendiendo, pues te lo explican más lento. Quiero decir, no tienen problemas en estar tiempo contigo explicándote lo que sea. Ahí el tiempo se para. Son muy pacientes. Eso es muy bueno, está muy bien para aprender idiomas. Sí, sí, sí. Porque en algunos países no son más impacientes. No, allí no. Yo ahí me sorprendió mucho, 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 lo relajada que va la gente. Si vas a comprar, vas a comprar. No hay prisa por comprar. No es como en Barcelona, que tú vas a comprar, pero tienes 10 minutos, porque luego tienes que ir a no sé dónde. Ya estás pensando en lo siguiente que vas a hacer. Exacto. Allí no. Tú vas a comprar y luego, si da tiempo, ya harás otra cosa. Muy bien. Bueno, quizá viven de manera más relajada, quizá son más felices. Sí, seguro. ¿Sí? Seguro. Muy bien. Sí, sí. Entonces, después de estos 15 días, decidiste que ibas a intentar ir a vivir a Marruecos. Sí, de hecho, después de estos 15 días, al cabo de una semana, fui al Líbano. Vale. Porque yo quería decidir si ir a vivir a Marruecos o al Líbano. Vale, porque el Líbano es otro sitio donde también se habla árabe. Exacto. Pero se habla... Un árabe muy diferente. Exacto. Otro tipo de árabe. Sí, sí, sí. Claro, allí me costó mucho más. Mucho, mucho más el árabe. Sí. Vale. ¿Por qué? Porque es más alejado del árabe estándar, del árabe que estudiaste. No te sabría decir. Creo que no. Creo que es más parecido. Pero después de estar 15 días todo el tiempo hablando árabe marroquí, me costó mucho hacer el cambio. Sí, vale. Sí. Porque en Líbano, en Líbano también hablan francés. Ah, sí, hablan francés también. Mucho, mucho. De hecho, es un idioma también reconocido. Sí, oficial. Sí. Vale. Sí. Y claro, todo el mundo me hablaba francés. Sí, ya directamente. Sí. Quizá, quizá en el Líbano están más acostumbrados a los extranjeros. Sí, mucho más. Y lo más práctico, lo más directo es, pues, francés y menos problemas. Exacto, sí. Además, yo estuve en un lugar que es muy universitario y que entonces allí todo el mundo habla francés, la universidad es en francés. Vale, más gente joven. Entonces, mucha gente joven, sí. Vale. Sí, sí. Pero no me gustó tanto. Decidí que me gustaban más marruecos. Muy bien. Porque mi objetivo en el Líbano no se iba a cumplir. Yo no iba a aprender árabe allí. Iba a ser mucho más difícil, si está claro. Exacto. Entonces, en el Líbano estuve muy poquito. Creo que estuve una semana. Muy bien. Entonces volví y al cabo de un mes o dos meses, no me acuerdo mucho, volví a Marruecos. Vale. Con una amiga mía. ¿Ya con la intención de quedarte a vivir allí? No. Todavía no. No. Vale. Una amiga mía quería ir a visitar Marruecos y me pidió si podía ir con ella. Vale. Y entonces la llevé a los sitios que ya había ido. Ah, no intentaste ir a sitios nuevos, a ver cosas nuevas. ¿No? No. Mi amiga no había ido nunca a Marruecos y estaba un poco insegura. Vale. Porque ella no sabía nada de árabe ni francés y le daba miedo no entenderse. Entonces simplemente ya sabía los sitios a los que quería ir. Ella lo había mirado y justo era los sitios donde yo había ido. Vale. Pero como me gustó tanto, no me importó. Vale. Fuiste contenta con ella. Sí, fui contenta, sí. Y ella tampoco no quería ir a Marrakech o a Fes, Megnes o Warsasat. Sí, fuimos a Marrakech. Sí que fuisteis. Vale. Sí. Pero luego fuimos a la costa. Otra vez. Como la otra vez. Sí, sí, sí. Por cierto, ¿fuisteis a Esawira? Sí. Sí, sí, sí. Esawira a mí me encantó. Yo estuve de muy pequeño, estuve en Marruecos y me encantó Esawira. Sí, a mí me encantó también. Sí, sí. De hecho, allí cuando fuimos con mi amiga, estuvimos en un hostal. Sí. Porque, ahora repito el viaje anterior, en el primer viaje fui a Esawira también. Vale. Y como no conocía a nadie allí, dejé mis maletas en un hostal para quedarme. Vale, porque en Warsasat no tenías un... no conocías a nadie por Couchsurfing. En Esawira, perdón. En Esawira, sí, no habías... Ah, perdón, en Esawira no habías conocido a nadie por Couchsurfing. No, no había conocido a nadie, no, no, no. Pero me dijeron en... en... la primera noche que llegué a Marruecos, me dijeron, tienes que ir ahí. Y entonces yo iba donde me decían. Vale. Y entonces fui. Vale. ¿Dejaste las maletas en un hostal? Sí. Entonces me fui a pasear. Vale. Y paseando, me encontré a unos chicos y me dijeron, ah, vamos a ir a la playa, luego tenemos un grupo de música, tocamos en un bar, si quieres venir... entonces fui con ellos todo el día. Y por la noche, era el día antes de empezar Ramadán. Vale. Y entonces por la noche ya hicieron como una fiesta. Preparamos toda la comida en casa de ellos, estuvimos ahí cenando... Y entonces me dijeron, si te quieres quedar aquí, quédate y mañana ya te vas. Porque no sé, me acuerdo que eran la una o las dos de la mañana, y era un poco peligroso ir hasta el hostal. Salir fuera y, vale, te quedaste allí. Exacto. Entonces, en esa huida pagué un hostal, pero no me quedé en el hostal. Ostras, ni siquiera lo usaste, dejaste las maletas y ya está. Entonces, esto lo he explicado porque la siguiente vez, cuando fui con mi amiga, me quedé en el mismo hostal con mi amiga. Vale. Y el chico del hostal se acordaba de mí y me regaló la noche porque me dijo que la otra vez que fui no había dormido allí. ¿En serio? Entonces no me quiso cobrar. Oh, qué amable, qué amable el chico. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. También hablaba castellano muy bien. Sí. Había estudiado castellano. Hablaba también alemán. Y justo ahora ha abierto un hostal, porque él trabajaba allí pero no era el suyo. Vale, ahora tiene su propio hostal. Sí, ahora tiene su propio hostal, que seguro que le va muy bien. ¿También en esa huida? Sí, también, sí, sí. Pues sí, yo creo que ahora, la próxima vez que vayas, vas a ir a su hostal. Si es tan amable con todo el mundo, pues seguramente tendrá muchos clientes que repitan, ¿no? Sí, seguro, seguro. Porque se acordaba de mí que ni siquiera me quedé a dormir. Solo dejé la maleta y pagué. Hacer el check-in, check-out y ya está, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Muy bien. Muy simpático. Vale. Y entonces, esa fue la segunda vez. Y la tercera ya fui para quedarme. Tercera vez, el tercer viaje a Marruecos, ¿no? A Marruecos. Ya fui para vivir. ¿Qué fue? ¿Unos meses más tarde también? Fue un mes más tarde. Fue en octubre. Vale. En octubre de 2016, si no recuerdo mal. Vale. Hace ya tres años. Sí, hace tiempo ya. Pasa tiempo el rápido. Entonces, la tercera vez ya fuiste con la idea de quedarte allí a vivir un tiempo. Exacto, sí. Entonces, encontré una ONG. Sí, una ONG que es una asociación, bueno, sin ánimo... Benéfica, sí. Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, benéfica, que intenta, pues, ayudar a personas, ¿no? Exacto. Entonces, esta ONG lo que hacía era ayudar con formación a los jóvenes de un barrio de Marruecos. Vale. Ay, perdona, de un barrio de Marrakech, perdona. Un barrio de Marrakech. Sí. Vale. En Marrakech hay diferentes áreas, diferentes barrios. Y en un barrio hace formación, hace educación. Exacto. Pero educación para aprender a hacer algún trabajo. ¿O para qué? No, bien. Era un tipo de educación más general. Vale. Enseñaban inglés desde los niveles más básicos hasta niveles más altos. Vale. Y después hacían formación como para poder cambiar de trabajo. Es decir, venían personas de todo el barrio que trabajaban, por ejemplo, como obreros y les enseñaban para poder subir de categoría o para poder cambiar de trabajo. Pero no era una educación que hicieran durante todo el año lo mismo, sino que eran educaciones puntuales. Vale. Era muy puntual para una cosa muy concreta. Vale. Entonces sí, que era bastante dirigido pues a poder hacer un trabajo concreto. Exacto, exacto. Muy bien. Pero como era un barrio muy grande, cada día hacían algo diferente. Había mucha gente que iba a este sitio. Vale. Entonces tú vivías en Marrakech. Sí, sí, sí. Yo vivía en el mismo barrio. Y bueno, yo lo que hacía era que ayudaba al director de la ONG a organizar los cursos y enseñaba inglés a los más pequeños. Vale. ¿Tú enseñabas inglés tú misma? Sí. Y al director, al jefe, a la persona que dirige toda la organización, la ONG, le ayudabas a planificar los diferentes cursos. Exacto. Sí, sí, sí. Vale. Y como había mucha gente voluntaria en esta ONG, lo que hacía yo también era coordinar a todos los voluntarios. Vale. Organizar cuándo tenían que venir, qué es lo que tenían que hacer. Eso era mi tarea principal. Vale. Los voluntarios, que son la gente que va ahí a ayudar a trabajar sin cobrar dinero, ¿no? Exacto. Tú, pues, te comunicabas con ellos, les avisabas cuando, no sé, había algún cambio o algo, los coordinabas. Sí, eso es lo que hacía mayoritaria. El mayor tiempo que yo estaba allí, hablaba con los voluntarios. Vale. Que había bastantes. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Pues, no lo recuerdo muy bien, si estuve un mes y medio o dos meses. Mi idea era quedarme un año. Vale. Así que no me fue muy bien. ¿En el mismo sitio, trabajando en la misma ONG? En el mismo sitio, sí. Vale. Sí, sí. Pero, ¿qué pasó? Pero, yo estaba viviendo con la familia que había conocido en el primer viaje. Vale. Que me acogieron como si fuera su hija. La primera familia, la de los tres hijos, ¿no? Exacto. ¿Dos hijas y un hijo? Exacto. Entonces, los padres me dijeron que yo era como su hija, que me podía quedar todo el tiempo que necesitara. Ah, qué bien. No tenías que buscar un piso, pagar alquiler, nada. Nada. Exacto. Nada, nada. Pero ellos tampoco querían que yo les diera dinero. Vale. Entonces, no querían que yo pagara nada. Y tú les querías dar dinero. Y yo les quería dar dinero, porque yo estaba gastando dinero allí. Sí, sí, sí. Me estaba comiendo, me estaba duchando. Claro. Claro, luz, agua, etcétera. Sí. Entonces, yo me sentía mal. Vale. Y hablé con el jefe de la ONG, con el señor que llevaba toda la organización, y le expliqué que yo solo me podía quedar si él buscaba un sitio para que yo viviera. Vale. Yo no cobraba nada. Un piso, una casa. Exacto. Yo no cobraba nada por estar allí. No tenías un sueldo, ¿no eras voluntaria, más o menos? Exacto. Pero yo le pedí... Sí, yo le pedí simplemente un sitio para vivir. Vale. ¿Y tú cuando fuiste allí, ese era el plan? ¿Ellos te dijeron que te darían un sitio para vivir? Sí, ese era el plan. Vale. Tú ya pensabas que iba a ser así. Exacto. Pero se alargó mucho. Ellos me dijeron, la primera semana ya tendrás un sitio para vivir. Y la primera semana, no. No. La segunda semana tendrás un sitio para vivir. Tampoco. Pero ¿había alguien buscando un piso para ti? No lo sé. Creo que no. Creo que no, ¿no? No. Vale. Entonces, yo finalmente, cuando me fui, le expliqué al jefe que yo no podía seguir viviendo con esta familia porque yo me sentía mal. Porque ellos no me dejaban dejarles dinero. Ya. Entonces, claro, yo no estaba a gusto. Y cuando me fui, les dejé dinero en la mesita de noche, al lado de la cama. Vale. Les dejé todo el dinero que yo creía que había gastado. Vale. Vale, vale. Que, claro, para mí era lo justo, pero ellos se enfadaron mucho. Sí. Ellos creían que estaban, bueno, siendo amables contigo, ¿no? Y para ellos quizás recibir dinero era un poco como una ofensa. Exacto. Ellos se enfadaron mucho. Claro. Pero lo entiendo yo también, porque, bueno, somos de la misma cultura y quizás sí, es una diferencia, ¿no? Entre culturas. Exacto. Sí, sí, sí. Una diferencia muy grande. Y entonces, cuando vieron que les había dejado dinero, la madre me llamó, muy enfadada, y me dijo que como me había atrevido a dejarles dinero. Claro, que yo soy una hija para ella y que su hija no habría hecho eso nunca, que le había ofendido mucho. Sí, vale. Así que su hija, la mayor, la que tenía mi edad, vino al aeropuerto a buscarme para llevarme a casa. Antes de marcharte. Sí, sí, antes de marcharme. Vino al aeropuerto a buscarme, me recogió, me llevó a casa, me dio el dinero, me dijo que no había estado bien lo que había hecho, me despedí de todos otra vez y me fui con mi dinero. ¿En serio? Sí. Ostras. ¿Y llegaste a tiempo al vuelo? Sí, porque me fui con mucho tiempo. Vale. Porque como ahí es todo tan lento, y todo el mundo va tan tranquilo, yo siempre iba, sí, con mucho tiempo. ¿Y les pediste perdón? Sí, les pedí perdón, sí, sí. Sí, muchas veces. Ostras. ¿Y ahora seguís siendo amigos? Sí, sí, sí. He ido otra vez, después, ahora me he acordado. Volviste a ir. Sí. El año pasado fui otra vez a verles. Bueno, ya son cuatro veces. Exacto, sí, no me acordaba de esta última. Vale. Y entonces fui a verles otra vez, y claro, no me dejé, no pagué nada. Claro, claro, claro. Ya no se me ocurrió. Sí, sí, fui a verles, sí. Y hablamos por teléfono muchas veces. Muy bien. Ostras, pues sí, es muy... No sé, a mí también me ha tocado, ¿no? Me ha tocado bastante cuando alguien me ha abierto, sí, las puertas de su casa. Como si fuera parte de la familia. Sí, sorprende mucho. Sí. Porque yo incluso, por ejemplo, si tuviera una habitación libre en mi casa para que alguien se pudiera quedar... Sí. Creo que me costaría que una persona que no conozco se quedara... Claro, yo me iba a quedar un año con ellos, y ellos me dijeron que sí, sin pagar nada. Ningún problema, un año entero en su habitación. Exacto. Es que yo no pagaba ni la comida. Nada, nada, nada. Claro, a mí eso me parece muy sorprendente. Aquí en España no es una cosa generalizada. No es lo normal, ¿no? No. Bueno, ya veremos. Quizá nosotros también, en el futuro, si tenemos hijos, ¿no? Y vemos otra persona de la edad de nuestros hijos que lo necesita, pues vete a saber, quizá hagamos algo parecido. Exacto, sí. Quizá porque lo hemos vivido y porque hemos recibido ese trato. Pero yo creo que alguien que no lo ha visto, es que creo que a mis padres, por ejemplo, les costaba mucho de creer. No lo entendían. Que fueran tan amables. Sí, no lo entendían. Sí, sí. Es sorprendente. Pues sí, sí, sí. Es una experiencia muy bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias por contárnoslo. De nada. Conocernos esa experiencia. De nada. Y, bueno, espero que vengas más, que me ayudes a grabar más vídeos, ¿vale? Sí, claro. Sí, sí. Ha sido interesante. Así me he acordado yo también. Hacía tiempo que no me acordaba del viaje. Sí, sí. Has tenido que recordar todas las experiencias. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias. De nada. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Que vaya bien. Y si queréis más vídeos de nivel intermedio, no os olvidéis de apuntaros a nuestro vídeo diario, que cada día hacemos un vídeo nuevo de nivel intermedio. Apuntaros en la descripción, ¿vale? Venga. Adiós. 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 Adiós.